Culmina el puente de San Pedro y San Pablo y durante el día han ingresado cerca de 200.000 vehículos a la capital de la República. Aunque se mantienen los controles, las autoridades han asegurado que no ingresó el número estimado que habían proyectado a comienzo de este fin de semana. ¿Qué pasará durante los próximos días teniendo en cuenta que se terminan también las vacaciones de los estudiantes de mitad de año? Ana María, muy buenas noches. Víctor, muy buenas noches. Pues yo le cuento que según las autoridades se mantendrían algunos puestos de control a nivel nacional para garantizar no solamente la seguridad, sino también la movilidad de todos los ciudadanos a la hora de volver a la capital. Pero yo quiero que ustedes vean en estos momentos en sus pantallas, a esta hora es mayor el flujo vehicular, teniendo en cuenta que en horas de la tarde se presentó una normalidad que no esperaban las autoridades. Teniendo en cuenta que estas festividades, las de San Pedro y San Pablo, son unas de las fechas con una mayor afluencia vehicular en todo el territorio nacional. Y este es el corredor, el de la autopista sur que conecta con los departamentos del Tolima y también del Huila, donde se celebran principalmente estas festividades. Pero hablemos un poco de materia de seguridad vial y es que la policía de tránsito nos entregó las cifras más actualizadas sobre la accidentalidad a nivel nacional, donde se presentaron 111 siniestros viales, de los cuales 57 personas fallecieron y 140 más resultaron lesionadas. Pero por otro lado les contamos cómo fluyó la movilidad en horas de la tarde en la capital y en el ingreso a la misma por ese corredor. Con manifestaciones en Silvania se encontraron los viajeros que se movilizaban desde Tolima y el Huila. Un grupo de ciudadanos decidió salir a la vía y bloquearla denunciando que llevan dos meses sin el servicio de agua. Fue un poco rápido hasta Silvania porque hubo ahí como una manifestación, entonces estaban bloqueando la vía. Según las autoridades, el flujo vehicular fue menor al esperado y en horas de la tarde se pudo evidenciar que en las principales vías de la capital estuvieron sin afectaciones vehiculares. A pesar de que hubo una gran movilidad, porque fueron más de tres millones de vehículos que se movilizaron por las vías nacionales, pensamos que la gente le madrugó al plan retorno. El día de ayer hubo muchísima movilidad durante todo el día. Se mantendrán algunos puestos de control durante esta semana. La gente va a desplazarse a lo largo de la semana y sobre todo el próximo fin de semana. Sin embargo, algunos viajeros afirmaron que sus recorridos se dieron con normalidad. Perfecto, de allá para acá, como una hora y diez. Desde Chinauta. Desde Chinauta acá. Rápido no hay trancón, gracias a Dios no hay trancón. Para algunos que se movilizaron en motocicleta fue toda una odisea. Pues llovió, llovió, llovió mucho trancón, pero bueno, gracias a Dios. Lo importante es que llegamos bien. 200 auxiliares viales estratégicos brindaron acompañamiento en la vía para que el ingreso fuera fluido por el sur de la capital.